¡Eso! Me enloquece cuando se mueve Sabrosura, locura, que chula Me gusta como mueve su cintura Don't stop, give it up, what's up Dame más, más calor, más sabor ¡Uff! ¿Cómo se menean? Se me, se me remenean ¿Y cómo se menean? Se me, se me remenean Sé que me gusta Caribe Sé que me gustan Caribe Sé que me gustan Caribe Que piquen, que piquen, 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 Caribe ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? Ay, dije, ¿a dónde se van? Ay, pensé que se sacaban la mamá. Ahí está. Ay, Dios mío, yo ya no sé.